Vamos a aprender a hacer este lindo triciclo que es tan hecho con cartón e hilo. Es tan precioso, la verdad es que quedan precioso para decorar y la verdad es que son económicos y sencillos de hacer. Lo puedes vender, lo puedes utilizar para ti, para tu casa, puedes hacer un regalo para lo que quieras. Antes de pasar con los materiales y con el procedimiento me gustaría pedirte que si al final de ver el video te gusta que me regales un like, que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, que me sigas en las redes sociales y también puedes dejar tus comentarios y sugerencias aquí debajo que la verdad es que son de mucha ayuda. Para hacer esta manualidad vamos a necesitar, vamos a marcar en nuestro trozo de cartón tres círculos, yo ya he marcado dos, tienen que ser dos pequeños y uno más grande, este es el más grande mío, para el pequeño he utilizado este, que no sea mucha la diferencia entre un círculo y otro, y lo que voy a hacer es marcarlo así, y dentro de este círculo hay que marcar otro, entonces yo para ello voy a coger esta tapa y lo que voy a hacer es marcarle el otro dentro, y una vez que lo tengo marcado lo siguiente que yo voy a hacer es corta. Y ahora vamos a hacer este trabajo, vamos a envolver, vamos a tratar de tapar este cartón con este hilo, y para ello lo que vamos a hacer es coger así, pegamento, yo he puesto dos para que esto quede un poquito más grueso, así, y vamos a coger nuestro hilo así doblado en dos, ven así lo introducimos por aquí dentro, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarlo a la mitad, y vamos a ir enredando así, de dos en dos es mejor, lo vamos a ir enredando así, que quede todo muy junto, y ahora que este lado acabo voy a hacer el otro lado, y de la misma forma voy introduciendo así el hilo, y lo voy sacando, así, ya le he puesto previamente pegamento, y lo voy haciendo así, y cuando se acaba el hilo así, ya continuamos de la misma forma, yo voy a coger estas dos puntitas que ven aquí, las uno ven, y aquí fue donde se me acabó el hilo, y lo que hago así ven, con el pegamento ya se queda ahí bien, y es simplemente volver a lo mismo, vamos a ir enredando así, hasta que se acabe el hilo, y llegando aquí ven, donde yo ya estoy terminando así, mi tejido, mi envoltura esto, entonces lo que estoy haciendo, estando vuelta, con este poquito que sobra, y lo voy a tratar de apretar un poco para que se esconda y no se vea tan abultado, ahora nos toca hacer las siguientes piezas de nuestra bici, y para ello vamos a coger un palito así para cortar, que yo les dejaré el enlace como se hacen, un trozo de alambre que sea más o menos del largo de ese palito, se lo introducimos así, y ahora lo que vamos a hacer es, para forrarlo lo que hacemos es coger así un poquito de pegamento, se lo ponemos así, a nuestro palito, vale, y vamos a coger el hilo así, de esta forma, le ponemos así un poquito que sobre para allá, para luego pegar ese trozo, y vamos a coger nuestro hilo, yo lo tiro al suelo así, y vamos a irlo envolviendo así, ven, vamos a irle dando vueltas así, cortamos aquí, ponemos un poco de pegamento, y de esto vamos a hacer varios, uno, cuatro, cinco más o menos, y son de este tamaño, cuando ya tenemos los palitos hechos, le vamos a hacer la parte de dentro, entonces, de esta parte de la rueda, y lo que vamos a hacer para ello, vamos a coger así un trozo de palito, lo vamos a medir más o menos así, y vamos a coger nuestra tijera que corte alambre, y le vamos a cortar, así de esto, cortaremos cuatro para cada rueda, y si no tienes una tijera que corte así, lo que puedes hacer es que con tu tijera normal le cortas el palito y el hilo, y luego coges un alicate de cortar, y con eso corta lo otro, cuando ya tenemos todos cortados, lo que vamos a hacer es esto, esto que ustedes ven aquí, y para ello lo que vamos a hacer es coger así dos de ella, yo como ya la he puesto toda, pues le muestro cómo se hace, cogemos así dos de ella, las doblamos, así, cuando ya la tenemos, vamos a pegarlas así, ven así, y entonces cuando la peguemos, tratamos de levantarla un poquito así, para que nos quede esta apertura que se ve aquí, cuando se peguen así, pues quede esa apertura para que por ahí pueda, para que quepa por ahí, para que quepan estos tubitos. Una vez que lo doblemos así, luego le vamos a poner pegamento aquí así, ven, y vamos a esperar a que seque, y una vez que ya esté pegado eso, vamos a coger pegamento aquí también, aquí, y aquí, así, suficiente, y cuando ya lo tenemos, vamos a coger así una pinzita, y le vamos a poner aquí en la punta, y en esta otra punta, y vamos a dejar secar, esta también cuando lo pongamos a secar, esta de aquí le podemos poner pinza, y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger, una vez que ya están secas así, vamos a coger pegamento, lo vamos a poner así en las cuatro puntas, así, y vamos a introducirla a donde le toca. Si quieren que esto sea más rápido, le pueden poner, lo pueden pegar con la pistola de silicona. Y todo esto lo vamos a hacer con todas y cada una de ellas, y lo vamos a dejar secar. Ya con las ruedas ya secas, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a coger dos de los palitos que hemos armado, que hemos así enrollado, y lo que vamos a hacer es doblarlo así, ven, a la mitad, y uno lo vamos a introducir por aquí dentro, por la rueda más grande, vamos a introducirlo por aquí dentro, por eso era lo que le decía, lo del huequito, así, y este va a ir hacia arriba, así, y el otro irá por debajo de uno de ellos, o sea, lo introducimos por aquí, ven, lo vamos a doblar a la mitad también, y ahora le ponemos pegamento así a esto, y esto vamos a tratar de aplastarlo bien aquí, que quede bien, y vamos a coger el hilo y lo vamos a envolver ahí. Luego pegaremos la rueda de la siguiente manera, vamos a cortar una pieza que sea de, que sea un poquito más ancha que la cesta que le vamos a poner, y ahora la voy a introducir, le he puesto pegamento y la voy a pegar, le he puesto un poquito de hilo aquí en la punta, porque me quedaba muy grande, y lo que voy a hacer es introducirla, hay que tratar de que esto quede un poquito justito. Ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a cortar una pieza más o menos como esta que lleva aquí, y lo siguiente que vamos a hacer es doblarle así una esquina, como esta, ven, y también le doblaremos la otra, y será la que le pondremos aquí, y para pegar esta pieza cogeremos pegamento así, ven, le pondremos aquí encima, y le ponemos y la pegamos así, y vamos a coger una pinza así para sostenerla, para que seque, le vamos a dejar que esto seque, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es atar esto, entonces para ello vamos a coger así un trocito de hilo, ven, yo le he puesto que sobrestale un poquito de aquí, y lo que hago es así, introduzco el hilo por aquí, hago un nudo, y ahora vuelvo a envolver, también le puedo poner así un poquito de pegamento para que esto se me quede fijo, ahora hago un nudo final, quiero con el mismo pegamento, enredo este hilo, para que se quede así sin tener que cortarlo, y ya lo tengo, y voy a hacer lo mismo con el otro lado, y ahora que lo tengo atado así, lo siguiente que quiero hacer es fijar así esta parte para que no se me mueva, para que no quede mal, y entonces le voy a poner pegamento, le voy a poner aquí esta pinza, así, para que se quede así, también puedes asegurar tu manillar atándolo un poco, como ataste esto aquí, pero esta vez cruzando las tiras, una por aquí, y otra por aquí, para que quede más bonito así, y ahora lo siguiente que voy a hacer es coger mi cestita, así que mi envase plástico, que voy a ponerle como cestita, y lo que voy a hacer es ponerle así pegamento, y voy a envolver aquí, voy a empezar envolviendo así con el hilo, y voy a envolver así hasta cubrir todo, y cuando ya lo tengo así envuelto, lo siguiente que voy a hacer es ponerle pegamento a todo esto así, para ponerlo a endurecer y lo voy a dejar secar, como ven esto se le ha secado el pegamento, y ahora lo siguiente que yo voy a hacer es ponerle esta trencita que está hecha con el mismo hilo, ven, y voy a coger así pegamento, y le voy a poner, y la voy a ir pegando así, como ven me sobra trenza y lo que voy a hacer es cortarlo así, y también voy a tratar de avanzar mi trenza para que no se me suelte, le pongo un poquito de pegamento aquí, y ya la tengo, y a esta para que no se suelte, le pongo así también pegamento, y ya tengo así mis estilas, si quieren también le pueden poner pegamento por toda la orilla para asegurar más esta trencita, y he hecho lo siguiente, he cogido así pegamento, le he puesto esto y le voy a poner ahora un poquito de servilleta así, esto es para que esto me pegue bien, luego con el pegamento, ven, voy a cubrir toda esta parte de aquí abajo con servilleta, entonces lo que voy a hacer es coger así un poquito de pegamento, ven, le pongo aquí en esta parte de aquí, y voy a coger un poquito de masa de papel, de la que seca el aire, y le voy a poner aquí, ven, así como en forma de una puentecita, y le voy a poner en todas las demás, y también voy a poner aquí en las orillas, en esto de aquí, igual poniendo pegamento voy a poner así, de esta misma forma y de este mismo tamaño, pongo pegamento en donde la voy a poner, y pongo así todo, 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 todo este alrededor, y otro sitio donde voy a poner será aquí, y aquí también la pondré así, y le pongo pegamento así, esto de aquí, y pongo aquí, así, en esto, y también le voy a poner aquí, y recuerden que esta decoración de aquí se la voy a hacer a todas las ruedas y a las tres ruedas, y a esta canastita lo que voy a hacer es ponerle así un poquito de pegamento y pegarle esta decoración que ven aquí, que está hecha con papel, que les dejaré el link de cómo se hace, y es simplemente ponerle pegamento, apretarla así, hasta que pegue, y si quieren que sea más rápido, cogen con la pistola de silicón. Cuando ya ustedes tienen sus bicis almadas, o sus bicis, y van a hacer una sola, simplemente, simplemente la pueden poner, imagínense que no estuviera pintada, y la pueden poner así, pero yo, como no, no me alcanzó el hilo, no tengo un tono unificado, pues simplemente la voy a pintar, y también así nuestra bici queda un poquito más durita, y entonces yo ya le había dado una base de un tono así, medio morado así, tirando marrón, pero como a mí no me gusta ese tono, lo que le voy a hacer es darle otra capa de este marrón, que es aquí, es un marrón chocolate, bien chocolatado, y le voy a dar dos capas de este tono, y voy a dejar a que seque. Y ahora lo que estoy haciendo es darle pinceles secos así a mi bici, una vez que se le ha secado el marrón, pero estos pinceles, yo le voy a dar por aquí, por ejemplo, por donde están todas estas cuentas, y por aquí se lo voy a dar bastante húmedo, porque yo quiero que estas cuentecitas me salgan de un color así, yo le estoy dando pinceles secos de azgano, entonces, quiero que estas cuentecitas me salgan lo más azgano posible, y le vamos a dar así pinceles, esto es las personas que lo han pintado, que quieren dos tonos, así, y así hasta tener el color que tú desees. También vamos a darle pinceles secos a toda nuestra cestita que le vamos a poner, igual, de igual manera, retiramos el exceso y vamos a darle pinceles secos así. Y le estoy dando unos pinceles secos también de este dorado, así, a esta cestita, para que brille un poquito, para que quede un poquito más bonita, para que quede más bonita y es simplemente coger el pincel, igual que como hicimos con lo otro, así, y vamos a darle pinceles, así. Por último, para proteger mi bici, lo que voy a hacer es darle dos capas de barniz acrílico a toda mi cesta y a toda la bici, y lo voy a dejar secar. Y llegando ya aquí al final de la bici, lo que vamos a hacer es pegarla, para ello voy a coger así la pistola de silicona, ven, y le voy a poner aquí así, se lo pongo mejor a esto, porque así, esto ya cogerá así, en donde pegue bien, y yo la voy a pegar así, mirando para afuera, ven, y ya la tenemos. Bien, ahora que ya se ha, ya le he puesto, le he pegado a mi bici, esta parte de aquí, la cestita, lo siguiente que yo he usado, que he hecho es usar estas, estas, estos hoja y cáscara de fruto seco, de fruto seco, que son, que están aromatizadas, y la he puesto aquí, porque la quiero utilizar, para ponerla en mi salón, y bueno, simplemente la he echado aquí, ambienta muy, huele muy bien, y para decorarlo un poco, le he puesto aquí, le voy a poner aquí estas flores, que están hechas con masa de papel, y esta está hecha con papel, y bueno, le voy a poner aquí, estas otras que también están hechas con masa de papel, así, para decorar, a una de ellas, y como ven, mi, mi carret, mi bici, triciclo, quedan preciosas, la verdad es que, son sencillas, económicas, y fáciles de hacer. Bueno, yo espero que el tutorial te haya gustado, que te animes a realizarlo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final, y será hasta el próximo tutorial, bye bye.